Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en este caso nos lo ha solicitado nuestro amigo Rafael. Al que no sé si llamarle Rafael, Rafa, no sé cómo le llamarán. Yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, se llama Rafael, pero no le gusta. Le llaman Rafael, le llamo Rafa, aunque yo soy un poco incordio y le llamo Rafael por molestar. En este caso voy a darle las gracias en varias ocasiones y además más que merecidas. La primera, la más importante, la fundamental, por supuesto, gracias por haber elegido Acción Cine para hacer este vídeo. Ya sabéis que por aquí abajo ahora en algún momento aparecerá un faldón o algún banner, pero que además en la casilla de la descripción del vídeo tenéis las instrucciones para solicitarnos estos vídeos a la carta. Que estamos encantados con la acogida que están teniendo y que estamos encantados con que Rafael haya sido uno de los que nos lo ha pedido. Los demás, ya sabéis, aquí abajo en la descripción tenéis las instrucciones y, de nuevo, muchas gracias a todos, pero en este caso en particular a nuestro amigo Rafa. Además, por supuesto, en segundo lugar, por haberme elegido a mí, por haber confiado en mi persona, por haber depositado su confianza en mí para realizar este vídeo. Somos varios en la relación los que hacemos estos vídeos, ya nos habéis visto y hay que elegir y, en este caso, pues nuestro amigo Rafa me ha elegido a mí. Muchísimas gracias por ello. Espero estar a la altura de las circunstancias y te lo agradezco de corazón. Y, además, darte las gracias porque me has hecho ver una película nuevamente, una película que tengo mucho cariño porque me gusta mucho. Me lo paso muy, muy bien con ella. Es una película que se te pasa volando. Pero es una película que, además, creo que encierra más en sí de lo que aparenta a simple vista, sobre todo a nivel visual y narrativo. No es una película perfecta, no creo ni siquiera que quiera serlo, no es una película redonda, no es una obra maestra. Lo siento, Rafael, si en esto te decepciono, pero creo que es así. De hecho, en cierta medida, se podría considerar una obra menor dentro de la carrera de su director, que es una carrera gargantuesca y que tiene obras legendarias ya. Aunque luego tendremos un poquito de debate sobre si es merecido o no ese título y esa guerra que parece que se monta a veces entre algunos unos y otros de si es o no es buen director el realizador de esta película, lo cual a mí me maravilla, pero bueno, como decía el gran Torero, creo que era Gallito el que le dijo a Ortega y Gasset, hay gente pato. Así que, hay gente pato. Y en este caso, de verdad, que creo que la película tiene muchísimo que analizar, muchísima miga y muchísima tela que cortar, aunque sea solamente a nivel narrativo. Para mí tiene problemas, problemas y fallos, que la hacen bajar un par de escalafones sobre la labor del director en general, pero que no la quitan de ser una película más que notable. Y la hacen bajar un par de escalones, creo que por culpa del guión. Un guión que se pone a mirar entre los juncos, a ver si encuentra peces por allí varados, en vez de mirar al río. Que es donde está pasando todo lo importante. Y me deja siempre la sensación, cuando la veo, de que hay una historia que no me cuentan por completo, que es mucho más interesante que la que sí me terminan de contar. Hay un momento determinado de esta película en la que todas las miradas se giran a una situación, que a mí, personalmente, narrativamente, creo que es un error, porque no es la película que me estás contando. Y le roban tiempo de pantalla a una historia que creo que es mucho más interesante y que queda como cogida con hilos dentro de la trama. Y creo que es una pena, porque creo que narrativamente el guión tenía que haber apostado por esa historia. Todas esas dos historias tienen que ver con el protagonista, no tienen que ver con un tercer personaje. No, no, son dos personajes protagonistas. Es un personaje protagonista y tiene una historia, un desarrollo de la historia. Y creo que ese camino hubiera sido más completo, más interesante y más profundo si hubiera apostado por la opción B. En vez de darle tanto peso a la opción A y quitarnos algunos de los tramos más interesantes de la opción B por el camino. Tengo el Blu-ray por aquí, en este cajón de aquí abajo. Lo tengo en un pack de una colección de Tom Hanks, italiano, que en Blu-ray, que salió hace tiempo. Si abriese, seguramente los primeros lo encontraría, porque está ahí. Pero es muy feo para enseñarlo. Y es una película que creo que, aparte de ser un taquillazo enorme, creo que tiene una legión de seguidores. Y también una pequeña legión de detractores. Pero ¿por qué hay una legión de gente que no soportan a su director? Repito, cosa incomprensible para mí. En este caso estoy hablando de Atrápame, si puedes. Y estoy hablando de Steven Spielberg, por supuesto. Así que, Rafa, muchísimas gracias por pedirnoslo y vamos a empezar a analizarla a fondo. Ya saben que la película está inspirada en hechos reales. Ni siquiera está basada en... De hecho, la película señala desde el inicio que está inspirada en la vida de Fran Abagnale Jr. Un tipo que, entre 1964 y 1969, que es cuando le capturan, y esto es con lo que se abre la película, no es spoiler. Ahora empezamos con la zona de spoilers. Se convirtió en uno de los estafadores más importantes de Estados Unidos y uno de los tipos que más dinero logró estafar a los bancos y a las grandes empresas, haciéndose pasar por piloto de aviones, por médico, por abogado, por todo. Todo lo que pudo. Y la película va de cómo se convierte. Y todo antes de los 19, que es lo maravilloso. Y la película va en torno a la vida de este hombre, de cómo se convirtió en ese personaje, siendo un adolescente, y del agente del FBI que le persigue. Aunque en este caso, el G-Man, el agente federal, no es en realidad un personaje real. Es un personaje que es una amalgama de varios agentes que estuvieron persiguiéndole. Que es el personaje de Tom Hanks, que es Karl Hanrati, que está interpretado evidentemente por Tom Hanks, como he dicho. Y el personaje de Frank Abagnale Jr. está interpretado por un maravilloso Leonardo DiCaprio, demostrando que era uno de los actores más interesantes de su generación, una vez más. Y que nos habíamos despistado un poco con el éxito de Titanic, en el que, por cierto, está muy bien. Aunque odiemos también, ahora nos ha odiado por odiar Titanic. En su momento, creo que a Titanic la empezamos a odiar cuando ganó 11 Oscars. No sé por qué, pero hubo un momento en el que ganó Oscars, en el que se convirtió en una película odiosa y odiable. Y hasta ese momento, era una muy buena película. La crítica así lo dijo, el público así lo dijo. Porque no una película que odia a la gente no recauda 2.000 millones de dólares. Eso es imposible, es inviable. Para recaudar ese dineral tiene que gustar, y mucho a la gente. Y a la propia academia, y a la crítica. Que están ahí las críticas de la época. La hemeroteca no falla en estos casos. Y se nos olvida, desde aquel momento, y luego con el estreno del hombre de la máscara de hierro y todo aquello, que Leonardo DiCaprio es un actor sensacional. Luego, él, con un guante de hierro, en vez de una máscara, nos ha dado de bofetadas para recordarnos lo bueno que es, hasta que ha ganado un Oscar, más que merecido, y para recordarnos que es un portento y que es uno de los mejores actores de su generación. Lo cual, se podía intuir incluso cuando hacía sitcoms. Creo que, si no recuerdo mal, eran Los Problemas Crece. O cuando protagonizó Critters 3, en la que era de lo poco memorable. Pero si ven su carrera, si ven películas como Diario Un Rebelde o Vida de este chico, ahí se nota que ese chico, que ese actor, tenía madera. Y tenía talento para convertirse en una grandísima estrella. Cosa que con el tiempo ha sucedido. A partir de aquí, ya explicando la premisa, hablando un poco de DiCaprio, de lo que no vamos a contar. A Tom Hanks no lo vamos a presentar ahora tampoco. Es uno de los mejores actores, también, de su generación. Uno de los mejores actores en vivo. Un tipo que es capaz de hacernos creer casi cualquier papel. No soy fan de Tom Hanks. Pero una cosa es que no sea fan, y otra cosa es que no me parezca un talento enorme. Y que tenga películas que adoro. No solo como esta. Sus trabajos con Spielberg me gustan hasta la Terminal, que es otra película menor que esta. Incluso, o me gusta, por supuesto, Salvar a soldado Ryan, que me parece un peliculón. Pero tiene más películas Capitán Phillips. Más allá de sus papeles más premiados y más conocidos, tiene muchas películas que admiro, que me encantan, y en las que creo que está sensacional. Entonces, tampoco vamos a descubrir a Tom Hanks. Tampoco vamos a descubrir a Christopher Walken. Lo que sí hizo la película es descubrir o apoyar a una serie de talentos femeninos enormes que despuntarían de una forma u otra con el tiempo. Y que creo que son más que recuperables y más que recordables, entre ellos, Amy Adams, por ejemplo. Pero también estaba Ellen Pompeo por allí. También estaba, por supuesto, Jennifer Garner estaba por allí. Tiene el reparto, ahora repasaré porque tengo la opción apuntada. Estaba Amy Acker. En un papel minúsculo estaba Amy Acker. Que además, su personaje se apellida Acker también. Estaba un... que es una de las azafatas al final de la película. Había un reparto femenino fantástico que eran jóvenes actrices que luego poco a poco han ido despuntando y han ido teniendo papeles muy relevantes en cine o en televisión o en los dos medios. Y se han convertido algunas en estrellas, como es el caso de Adams. Así que... Ellen Pompeo, que es una estrella de la televisión. Posiblemente la actriz mejor pagada del momento en televisión. Gracias a su papel, doble papel de productora y protagonista de Anatomía de Grey. Serie que lleva 10.000 años en antena. Y todo eso nace aquí. Dicho lo cual, repito. Empezamos en zona spoilers. Yo imagino que Rafa y la mayoría de gente habrá visto esta película. Con lo cual no debería haber ningún problema. Pero, para aquellos que no lo hayan hecho, para quienes no hayan visto Catch Me If You Can, atrápame si puedes, es el momento de parar el vídeo, cortar, tomar un poquito de espacio y volver cuando terminen de ver la película. No la he visto, no he mirado si estaba en plataformas, lo siento, discúlpenme. La he visto directamente en el Blu-ray, la puse en el Blu-ray y me puse a verla y a disfrutarla tranquilamente aquí en la tele y no lo he mirado en esta ocasión. Así que, si quieren, búsquenla, la tienen DVD, la tienen en Blu-ray, seguramente en alguna plataforma estará. Disfruten de la película, cuando terminen, vuelven al vídeo a partir de este minuto 10 y entonces seguimos. Porque Rafa seguro que la ha visto muchas veces y por eso nos la habrá pedido. Creo que la gran historia de esta película es la historia de un personaje que está completamente solo y que se siente abandonado. No es un abandono de la sociedad, no es en plan un personaje marginal, no, es un personaje que siente que su madre ya no le interesa, lo más mínimo. Que su padre vive en un mundo irreal con la historia de los dos ratones, por supuesto, maravilloso, increíble, Christopher Walken dando vida al padre. Y que encuentra, gracias a ese talento que tenía su padre para aparentar y para engañar y para hacer creer más, encuentra que tiene un talento enorme para convencer a la gente de que es quien no es, para hacerse pasar por otra persona y para que confíe en él y le permite llevar a cabo las tropelías económicas más importantes. De hecho, hay un momento en la película en el que aparece entre los más buscados de América, en el cartel de los más buscados de América, no es real, nunca estuvo en ese cartel porque para aparecer entre los 10, los 5, los 10 o los 20 más buscados, en esos carteles que aparecen en las comisarías o en las oficinas del FBI hay que haber cometido un delito con violencia. Entonces, una sesión en serie, algo de ese estilo, terroristas, etcétera, etcétera. Y Frank Abagnale, evidentemente, jamás cometió un delito con violencia. Lo único que hizo fue estafar y robar mucho. Como demuestra la escena en la que, con otra genial Natalie Bay, la madre del protagonista, cuando el personaje de Tom Hanks le llega y le dice pero bueno, si es cuestión de dinero, esto lo podemos solucionar. ¿Cuánto debe? Y dice Tom Hanks, ¿cuánto ha robado? 1.3 millones de dólares y la otra con el cheque en la mano con cara de, ¿eh? ¿Perdón? Y es un personaje que está solo en el mundo, que se siente solo porque es un crío, es un niño además. Es un personaje infantil, adolescente, pero al que le han robado parte de esa adolescencia viviendo primero en una burbuja y luego en un baño de realidad que es el fracaso de su padre y la marcha de su madre. El fracaso económico, profesional de su padre que acaba cayendo en picado y acaba trabajando para el gobierno y el fracaso como marido también y el fracaso que él siente suyo de hijo, de no haber sido lo suficientemente buen hijo para que su madre se quedara con ellos. Pero es que no había posibilidad ahí. Él no lo entiende que no tiene que ver con él la marcha de su madre. Su madre es un personaje un tanto egoísta o es planteado en la película mejor dicho como un tanto egoísta porque es un personaje que se marcha en gran medida sin tener en cuenta lo que deja atrás y es algo que vemos en la escena final cuando él se fuga por enésima vez a través del baño y llega a casa de su madre y mira por la ventana y ve a su madre con su nueva familia de la que él no es parte. Él no tiene permiso para entrar ahí y entonces le pide a Carla llévame llévame de aquí sácame de aquí porque se da cuenta de que sigue estando completa y absolutamente solo. Creo que el viaje del personaje es muy interesante en ese sentido y por eso creo que la película me esquisma una parte muy interesante. La película se abre en Francia cuando es capturado y entregado al FBI. Y el viaje de regreso de hecho toda la película es contada a modo de flashback menos el final de la película porque en el viaje de regreso tras de nuevo fugarse por enésima vez o intentar fugarse por enésima vez primero en la cárcel estando enfermo pero escapando pese a esa enfermedad porque los franceses la han tratado horriblemente mal y luego en el avión recordando cómo se produce su historia recordando su infancia o mejor dicho su adolescencia su vida y su vivir solo sin dinero y tener que buscar ese dinero pues falsificando cheques haciendo pensar tal y luego gracias a su inteligencia haciéndose pasar por un piloto en principio y luego por un médico y por un abogado y por mil cosas cosa que parece ser que la gente le creía pese a su enorme juventud la gente le creía es simplemente maravilloso cómo es el mundo y cómo está construido y lo que demuestra un personaje como el de Frank que es que no es tanto un vividor en un momento determinado si se convierte en un vividor pero no es no empieza como un vividor sino como un superviviente Frank es un adaptoid es un tipo que se adapta a cualquier medio y sobrevive a ello y entonces la película a través de esos flashbacks nos lleva a contarnos ese viaje esa peripecia ese descubrimiento ese paso a la madurez del personaje hasta que debe huir tras una historia de amor debe huir del país y acaba en Francia de huir de la forma más ingeniosa y acaba en Francia haciendo siguiendo estafando ya casi como un grito desesperado de capturadme de necesito que me capture porque estoy desatado y acaba en Francia produciendo cheques que son perfectos porque no son falsificaciones son auténticos cheques que imprime el mismo y que no son las falsificaciones que le hacía antes y como consigue que eso ese ese hecho llame la atención evidentemente de las autoridades francesas y le devuelvan a prisión o le lleven a prisión y a mí aquí llega mi mayor problema con la película ahora hablaremos del final y de ese fragmento final que creo que es muy interesante pero para mí el problema de la película llega en ese tramo en el que la película de repente se convierte en una comedia romántica o en una historia romántica cuando la presionación con la presencia del personaje de Amy Adams no tiene que ver con el personaje de Amy Adams no tiene que ver con Martin Sheen que está maravilloso como siempre Amy Adams que está encantadora no tiene que ver con ninguno de ellos que son actores magníficos tiene que ver con que la atención de la película me hace mirar esa parte de la trama que realmente se podía haber limitado en tiempo bastante igual que se limitan muchas otras para haber mostrado lo que realmente interesa que es el descenso a los infiernos del personaje porque el personaje me lo enseñan como le capturan en Francia no le veo llegar a Francia no veo todo lo que ha vivido el corriendo mundo no veo parte que digo tío si ahí está la película eso me interesa mucho como viaja hasta la locura ese personaje solo aislado sin poder volver a casa sin poder hablar con nadie a quien conozca sin seres queridos a su alrededor que lo ha perdido todo no me lo cuentes enséñamelo ahí está la peli que realmente interesa y lo siento la historia romántica con Amy Adams y lo del hospital es muy divertido pero a nivel dramático hasta que no se marche y llega al aeropuerto no aporta realmente nada y eso lo siento esto es de guión 101 eso hay que recortar de ahí para llevar al aeropuerto antes recortar toda la historia con el padre todo lo de la abogacía y demás todo eso lo de las reuniones las fiestas que se pegaba y tal todo eso lo puedes ir recortando un poquito menos Lobo de Wall Street ahí aunque esta es anterior pero menos fiesta menos menos romance menos de eso todo eso lo puedes recortar para contarme lo que realmente importa que es como ese personaje acaba en la locura y acaba en la cárcel en Francia aislado abandonado y solo y enfermo descuidado y como la vuelta al hogar se convierte en un viaje terrorífico porque se tiene que enfrentar a la verdad a lo que ha sido no ha sido durante todo ese tiempo que es de nuevo ser Frank Abagnale y ese es el viaje realmente interesante de la película joder está ahí me lo está enseñando me está diciendo mira 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 como acaba y es como no me enseñes como acaba enséñame el viaje deja de entretenerte que la peli dura casi dos horas y media deja de entretenerte con la chica y con el romance deja de entretenerte con eh entiendo la escena con el empompeo está muy bien porque es la mejor cita para él de su vida claro está perdiendo la virginidad no va a ser la mejor cita de su vida con una mujer super atractiva y mayor que él que ella no lo sabe ella cree que es un piloto pero él está vamos en un sueño el estar con una mujer tan atractiva en la cama teniendo sexo para él eso es vamos es una maravilla está la mejor cita de su vida si él mismo lo dice pero no hace falta la escena de la de la modelo miss prostituta del personaje Jennifer Garner esa escena ocupa 5 minutos de película y no aporta nada solamente para mostrarme que Frank no solamente es un talento para engañar sino además hasta tiene suerte cuando estafa porque tiene ese momento en el que le dice ella y es una escena super bien rodada planificada con un estilo magnífico y ella tirándole las cartas pero no aporta nada ya sabemos que Frank es un genio del engaño cuando ella le dice lo de mil dólares y él saca los cheques y dice voy a ver si cobro el cheque dice no hombre no para mí seguro que lo abren y ella no no mejor me lo das a mí y yo lo cobro mañana y dice pero es un cheque de mil cuatrocientos dólares y dice ella bueno toma los cuatrocientos o sea no solamente va a conseguir eso sino que encima le está pagando ella cuatrocientos le está pagando ella por tener sexo con él sin ella saberlo y está muy bien es muy divertida la escena pero dramáticamente no me aporta nada es una escena que puedes eliminarla no al contrario la escena del empombeo porque es un paso un rito de paso a la madurez y lo entiendo pero esta escena si me sobra las escenas en el hospital las puedes acortar el tema romance con la familia cuando ella vuelve a casa no lo importante es que ella vuelva a casa y que le presenta a los padres y que él intenta cambiar su vida y que no puede eso lo puedes recortar porque lo que interesa es posteriormente enseñarme su camino a la locura que no me lo enseñas cuando da el salto cuando da el viaje y emprende el viaje dicen Egipto Francia tal Barcelona todo eso me lo están contando a través del personaje del FBI no a trapez del protagonista me lo están contando a través de Tron Hanks no tiene no tiene sentido y creo que es un problema de guión y yo sé que Jeff Nathanson hace en esta película hace un guión magnífico muy bueno no voy a decir magnífico porque no es perfecto pero hace un guión muy muy bueno pero es que es un guionista y luego hizo la terminal pero es que es un guionista que solo ha hecho esos dos guiones buenos en su vida literal literal es el guionista Dora Punta 2 y 3 el guionista Speed 2 el guionista de la versión en imagen real del Rey León buen guionista no es yo creo que le sonó la flauta una vez o dos la terminal es una buena película no es una gran extra pero es una buena película una sólida película pero creo que le sonó la flauta un par de veces en su vida porque el resto no no y tenía por aquí apuntadas algunas más Piratas del Caribe La Venganza de Salazar Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal un golpe de altura Telita o la Punta 2 o la Punta 3 lo siento pero no es un gran guionista es un tipo que tuvo la suerte de escribir un muy buen guion en esta película y ya está y creo que pueden dar más de sí otros guionistas que Jeff Nathanson y que creo que otros se habrían centrado en otra parte de la historia y sé que la película es muy años 60 muy luminosa muy llena de encanto muy con con ese estilo Spielberg casi a veces un puntito capriano aunque no del todo porque si esta película se pareciese a algo de Capra sería Juan Nadie no sería Que Bellos Vivir ni Vive Como Quieras ni no, no sería Ni Cabellos Sin Espada sería posiblemente lo más parecido sería Juan Nadie pero aún así aunque tenga ese rollo años 60 de luz de 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 casi no darle importancia al hecho de que este tipo es un estafador y tal de encariñarnos de querer que triunfe la película pese a todo eso tiene ese viaje y me lo está enseñando al final lo que pasa es que en vez de mostrármelo decide que es más interesante lo otro y me lo cuenta me lo cuenta de oídas de un segundo personaje y es como es lo más anticionematográfico que hay eso tenéis que haberlo quitado y eso es para mí el gran lastre de la película el gran problema de la película es hacerme mirar aquí cuando yo mi cuello me está diciendo no, no, ahí, ahí cuando ves la película completo es porque me has tenido mirando ahí si más adelante va a pasar aquello enséñame aquello enséñame su descenso a la locura enséñame cómo acaba el personaje cuando está en esa con esa máquina de dos toneladas que dicen que imprime los cheques cómo está allí escondido y cómo llega Frank y hace ese juego hacen ese juego del gato del dragón hasta aquí hemos llegado y le dice Frank le dice cara a Frank si sale se acabó la policía te está esperando te van a matar ponte las esposas ven conmigo es la única forma de que salgas vivo y el muy bueno eres muy bueno muy bueno sí, sí casi te creo casi te creo y el por favor ponte les tienes muy enfadados hasta que ya va a salir por la puerta y le dice te van a matar Frank te van a matar que creo que es el momento de mayor tensión dramática de la película y es uno de los para mí es la mejor escena de toda la película ese momento en el que dice te van a matar tío si sales ahí fuera te matan no hay más opción no hay vuelta atrás no hay un oh que bien que guay vamos a salir vivos de aquí no les tienes hartos has estado robando su dinero sus bancos te van a matar y Leonardo DiCaprio decide creerle y cuando sale y ve que no hay nadie me has engañado tal y de repente empiezan a llegar todos los coches de policía y se da cuenta de que si algo ha hecho todo ha sido no mentirle decirle la verdad ha sido su único amigo durante toda la película porque la relación con su padre se va deteriorando cuando su padre no es capaz de decirle cuando él le dice papá que es otro momento magnífico que por eso digo leche céntrate en esos momentos no te centres en lo otro no te centres en el algodón de azúcar céntrate en la amiga cuando está con el padre le dice papá dime que pare y el padre le dice no eres la lucha contra el sistema le estás ganando pero quiero que dime que estoy haciendo algo mal dime que pare si tú me dices que pare yo me detengo si tú me dices que lo que estoy haciendo está mal eres mi padre y el padre es incapaz de decirle eso como el momento en el avión cuando están a punto de tercera me llevarás a ver a mi padre dejarás que me vea a mi padre y le dice tu padre ha muerto no quería decírtelo y es la única vez que el otro le miente no quería decírtelo hasta que no llegásemos para que no lo pasases mal en el viaje pero tu padre ha fallecido falleció hace dos años tu padre ya no está no está aquí y él se escapa para encontrarse con su madre y ver esa realidad esa dura realidad esa cruda realidad que el mundo ha seguido adelante y se ha dejado a Frank McAvon en el junior detrás lo que le lleva al final a tras ese periplo cuando entra en la cárcel a salir de prisión trabajando para el FBI trabajando para aquellos a los que estuvo con los que estuvo peleado toda su vida de criminal ayudándole y tiene ese momento en el que se va a escapar y se encuentra con Tom Hanks que sabe lo que va a hacer le busca en el aeropuerto y le dice no te voy a ni intentar detener tómate el fin de semana libre ve donde quieras ir haz lo que tengas que hacer sé que el lunes vas a estar en la oficina y es verdad porque el personaje se da cuenta esto es para mí esto es una opinión mía creo que el personaje descubre ahí primero lo que es la lealtad de verdad con el personaje de Tom Hanks que le da esa libertad y esa confianza que nadie le había dado decirle haz lo que creas conveniente yo te estoy aquí esperando yo voy a estar esperándote yo confío en ti yo creo en ti y el hecho de sentirse forma parte de algo por eso cuando están dos mirando y tal y de repente llega él y dice este tipo es tal y es Pascual no está solo yo podría hacerlo y empiezan a discutir sobre el caso entre ellos dos y te das cuenta del que la vida real no fue así evidentemente pero del lazo que une a esos dos personajes de esa lealtad y amistad que han ido generando a lo largo de la película y que termina en ese vamos a trabajar juntos porque así el personaje Leonardo DiCaprio el personaje de Frank Abeneill se siente parte de algo algo que toda la película nunca se ha sentido siempre intentaba entrar en algún sitio se hace pasar por piloto pero no es piloto sabe que es mentira y se siente un extraño en ello se hace pasar por doctor pero no es doctor sabe que es mentira y se siente un extraño en ello igual con abogado igual con todo él se siente porque miente no es su nombre y finge ser otra persona finge tener otra edad pero de repente en ese momento se da cuenta de que puede ser que es quien él es realmente y que no tiene que huir más que ha encontrado entre comillas es un hogar una familia o un amigo alguien que le va a respetar por quien es no por quien finge ser y es lo que ha estado buscando toda su vida su lugar curiosamente ese es su lugar el sentirse atrapado es porque no entendía esa situación y por eso vuelve creo que es magnífica esa reflexión y por eso creo que tiene mucho más que contar la película de lo que parece en primera vista visualmente quiero que se fijen en un par de detalles un par de detalles que creo que son de auténtico maestro y yo entiendo que me puedan decir y aquí si quieren podemos abrir debate si ustedes me dicen que no les gusta el cine de Spielberg yo de verdad lo entiendo no tiene que gustarnos a todos si ustedes me dicen que Spielberg es mal me pueden decir que sus películas son demasiado edulcoradas yo les pondría a Múnich les recordaría a Múnich una y otra vez es que si Múnich es edulcorada que baje Dios y lo vea les puedo o la lista de Singler pero bueno incluso salvar a Soldado Ryan cualquiera me vale decir me azulcorado de que si ustedes me quieren decir que sus historias no les parecen suficientemente complejas suficientemente interesantes lo entiendo lo puedo entender lo puedo asumir tiene películas flojas algunas realmente malas como Mi amigo el gigante o Amistad y tiene películas que a lo mejor no son para todo el mundo o que no gustan a todo el mundo es más que posible no pasa nada ahora que me digan que es mal director yo vuelvan a la escuela de cine por favor no 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 el uso del encuadre de la cámara de la planificación la dirección de actores la fotografía cuidadísima de todos los directores de fotografía con los que he trabajado pero especial desde la lista de Singler hasta hoy con el trabajo de Janusz Kaminski que es brutal la banda sonora que estuvo nominada al Oscar esta esa banda sonora mezcla de jazz que recuerda en parte a Múnich pero también recuerda la música de de Hitchcock de los años 60 de las películas de los años 60 y también recuerda evidentemente a a el propio Williamson pero sin tanta fanfarria volviendo más a sus orígenes de de músico de jazz o de director de orquesta de jazz todo eso es algo que solamente sabe hacer este hombre y fíjense en un detalle cuando vean escenas de exteriores cuenten las veces que ven las calles secas por favor cuenten las veces que las calles en las ciudades en las ciudades en las que van están secas siempre o casi siempre están mojadas porque el efecto de brillo aporta más luminosidad y da más vida a las calles que eso gris porque aporta un aspecto más de ensueño de ensoñación de irrealidad que si fueran calles simplemente lisas da más vida visualmente y es algo tan sencillo o aparentemente sencillo como rejar las calles antes parece que ha llovido siempre siempre o casi siempre hay alguna escena por ejemplo recuerdo una escena en la que van en el coche cuando van cuando va Carl con sus dos compañeros del FBI que por cierto uno de ellos que no se me olvide el nombre me encanta ese actor porque tenía una una serie de justo una serie de ex convictos que de repente se convertían en colaboradores de de la justicia con Ice-T y con Costas Mandilor que era no me acuerdo del título pero era la trama era muy curiosa porque se parecía esto y era es Frank John Hughes y si miran por la escena porque Frank John Hughes está sentado detrás el otro compañero está en el asiento del copiloto y atrás y miran la calle si está seca pero cuando se bajan que llegan al motel que es la primera vez que se encuentran Carl y Frank ahí se verán que es cuando cuando Frank se hace pasar por un agente de la CIA ahí verán que la calle en la puerta del hotel de nuevo está mojada pero si miran bien por la parte de atrás del cristal del asiento de atrás verán que la calle por la que va conduciendo el coche la calle no está mojada se ve difuminado y tal pero se ve perfectamente que no está mojada fíjense en eso fíjense en el uso de la luz y en el uso de las luces de Dios ese efecto que Spielberg da a los personajes de colocarlos con una luz muy potente de fondo en un contraluz que les hace convertirse en una figura casi de sombras como si Dios los estuviera iluminando por detrás es un gesto que hace en casi todas sus películas y lo hemos hablado en Múnich y aquí fíjense cuando entra por primera vez al hotel donde ve a los pilotos cuando ve a los pilotos y entra en ese hotel ve a los pilotos y como el niño le pide un autógrafo y todo y se da cuenta porque le sigue y se da cuenta de lo que quiere ser o de lo que va a ser ese es el momento en el que pueden verse mejor y más que en esta película esas luces de Dios luego también se ven cuando está con la máquina al final porque es una llamada de atención de hay que volver aquí antes de que nos maten o antes de que le maten creo que lo hace de una forma maravillosa y creo que el plano siempre se ha dicho que Spielberg tiene un momento en toda película en el que coge de la pechera al espectador y le mete dentro las películas buenas de verdad de Spielberg tiene ese don tiene ese don de decir y ahora vienes conmigo en el viaje en el caso de esta creo que es el momento en el que Frank al inicio de la película Frank se fuga enfermo de la policía y está corriendo por la prisión ahogándose porque tiene neumonía y están los otros persiguiéndole y él arrastrándose cuando esto y él bueno que nos vamos a casa ese momento ese plano esa planificación de esa escena es cuando Spielberg dice ya eres mío y entonces llegan los títulos de crédito si no recuerdo mal y es cuando dices me interesa lo que me cuentes mucho de esta película me interesan estos tipos me interesa esta historia que tienes que ofrecerme aquí Spielberg creo que es uno de esos momentos que solamente un director como Steven Spielberg nos puede dar y ya alguno vendrá a decir si comercial que si no que el cine es comercial por eso vale tanto dinero hacerlo cuando vean Malcom y Marie que se ha estrenado hace nada este fin de semana y creo que tienen crítica en la revista en la revista perdón en la web de la revista cuando vean Malcom y Marie vean una de las reflexiones que hace que creo que es la mejor frase de toda la película que hace el personaje de Zendaya que es el cine es el arte más capitalista que existe y el más sujeto al éxito es cierto porque es el que más dinero requiere para hacerse no hay más es imprescindible que hay que entender eso y más una película de este estilo y demás que es comercial claro que sí claro que busca ser comercial porque para contar una historia sí hay que invertir dinero y sobre todo es narrativamente impecable otra cosa es a nivel de guión pero vamos a repasar algunos de los nombres de actrices que quería comentar con ustedes porque creo que hay nombres realmente maravillosos Elizabeth Banks que hace de cajera acuérdense de la cajera que le enseña cómo funcionan las máquinas de los cheques Elizabeth Banks estaba empezando ahí también que es un personaje maravilloso muy pequeñito pero maravilloso Kelly Hutchinson Sarah Lancaster mi queridísima Sarah Lancaster los fans de Everwood seguro que la recuerdan y tiene el vídeo de Everwood aquí en este canal que habla de ella y de la serie y los fans de Chuck es la hermana de Chuck Sarah Lancaster sale un plano de nada que es cuando están en la fiesta la chica que se acerca como con el hielo o algo esa es Sarah Lancaster por supuesto como les he dicho antes estaba Amy Acker por ahí rondando también quién más quién más quién más Jamie Ray Newman que es la pelirroja una de las que entrevista Jamie Ray Newman a la que conocen también de un montón de series y que seguramente la recuerden últimamente de The Magicians por ejemplo toda esa gente ese talento de actrices jóvenes estaban en la película y creo que es muy interesante porque es como si hubieran dicho tengan en cuenta que la película tiene casi 20 años ese 2002 es como si hubieran dicho como si se hubieran dado cuenta de dónde estaba el talento y dijeran aunque salgan dos minutos son gente que va a tener un papel relevante en cine y en televisión Sarah Lancaster Jamie Ray Newman Amy Acker Elizabeth Banks qué decir de Elizabeth Banks Amy Adams qué decir de Amy Adams ahí hay estrellas Ellen Pompeo Jennifer Garner todo ese talento cuando no eran tan conocidas porque lo más conocido seguramente fuera Jennifer Garner que ya estaba trabajando en alias pero no son actrices tan conocidas en ese momento algunas estaban empezando su carrera y la apuesta del director por ellas es de tener un talento de decir aquí aquí hay muy buen material de actrices y necesito a las mejores actrices aunque sea para 20 segundos o para un minuto de una escena o para una escena de 5 minutos en un hotel y lo consigue y funciona y un papel pequeño mal elegido te puede destrozar la película es como el personaje de Frank John Hughes que si no fuera él fuera otro no funcionaría igual de bien y por eso creo que el reparto está tan bien elegido tan milimetrado y por eso creo que tantas de esas jóvenes actrices luego triunfaron posteriormente porque está muy bien seleccionado y es muy inteligente por supuesto DiCaprio está magnífico haciendo un personaje más joven que él cuando siempre le habían dicho que tenía cara de ser mucho más joven creo que irónicamente aprovechó eso y la película se aprovecha de ese de ese personaje de esa edad y de ese talento y Tom Hanks es que lo que hace lo hace muy sencillo y no es nada sencillo porque nadie más puede hacerlo hoy en día es muy complicado podemos no creernos a Tom Hanks en otros papeles pero en este tipo de papeles es que sólo él puede hacer algo como lo que hace en esta película yo para mí ya les digo para mí es una película de cuatro estrellas si miran a la crítica internacional de la época verán que la media más o menos es de cuatro estrellas no me estoy inventando nada nuevo no estoy yendo contra corriente no quiero ser un bro revolucionario es lo que pienso de corazón sobre todo por ese problema que les he dicho creo que para mí ahí yace el auténtico fallo de la película que hace que durante esa media hora o cuarenta minutos de película diga por fa no me enseñes a los del FBI discutiendo sobre dónde está enséñamele a él en ese viaje al infierno porque es un viaje un descenso a su propio infierno que ha intentado toda su vida no estar solo y justo sin de solo con esa magnífica escena cuando está en la puerta del aeropuerto esperando a Amy Adams que él se da cuenta que está el FBI con ella y él no se lo echa en cara porque se da cuenta que está llorando y asustada y que ella no quiere hacer eso pero está ahí y él lo ve y se marcha y huye tío a partir de ahí esa huida esa traición ese todo eso quiero verlo y no me lo cuente otro señor creo que por eso para mí es una película de cuatro estrellas Rafa Rafael de verdad de corazón muchísimas gracias por haber solicitado este vídeo como veis es una película que me gusta un montón que me lo he pasado muy bien con ella cada vez que la veo y que hacía un par de añitos que no veía con lo cual agradezco volver a verla así que Rafa de nuevo muchísimas gracias por tu confianza por haber solicitado este vídeo y al resto ya sabéis las instrucciones aquí abajo los demás es muy sencillo le dais al like os suscribís nos contáis lo que queréis por aquí tenéis la revista en el kiosco estamos ya trabajando en número nuevo y creo creo honestamente que os va a gustar mucho pero por aquí abajo le dais al like os suscribís nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima adiós acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco y Gracias por ver el video.